Bienvenidos a la 12ª sesión de la Comisión de Responsabilidad 120. El orden del día es el siguiente, lista de asistencia, verificación del fórum, aprobación de orden del día, bienvenida de asistentes, asunto relacionado con un incidente ocurrido con la caja de carros perteneciente a la dependencia del alumnado público, 5 incidentes ocurrido al vehículo oficial número 571 perteneciente a la dependencia de seguridad pública y clasico municipal, está en el mismo momento a cargo del Ejército de Israel Hernández Gómez, y seis, asunto relacionado a percance ocurrido al vehículo oficial número 572 a cargo de los escoltas del director de seguridad pública, siete, asunto en relación al incidente ocurrido a la motocicleta oficial número económico M174 perteneciente a la dependencia de carros municipal, está en el mismo momento a cargo del ingeniero José Eduriges Vargas de la Mora, ocho, percance ocurrido con el vehículo oficial número económico 340 perteneciente a la dependencia del público, estando a cargo del ciudadano de Sánchez Fáciles, mueve asunto relacionado con el impacto al que está delantero de un vehículo particular al estar realizando trabajos de poda de Parques y Jandines y es oficio por parte del ciudadano César Ramírez González, jefe de Parques y Jandines, mediante el cual notifica acerca del estado en que se encuentran algunos árboles del parque del atleta, once asuntos varios, doce clausuras, están de acuerdo con el del día, a favor de contestarlo, gracias, pasamos al siguiente punto, bueno, ahí nos va a echar la mano don Gustavo como secretario, porque él es el secretario, tiene que realizar esa función efectivamente, y nos vamos a, como son muchos los servidores públicos que citamos, nos vamos a ir brincando los puntos de acuerdo a los que hayamos llegado, nos acompaña la, la jefa de patrimonio, la licenciada Karina Lealda, ya conmigo, ya diplomada por el test, ¿no?, por el tecnológico del terreno, esperemos que se refleje en sus actividades a servicio de la ciudad de Alí, no tienen mujeres, al contrario, no tienen mujeres, al contrario, el tránsito, perdón, primero, bueno, si se fijan, el asunto, el punto cuarto, no ha llegado el jefe de armado público, entonces, nos saltamos al punto quinto, que es incidente ocurrido al vehículo oficial, número económico 571, perteneciendo a la defensa de seguridad pública del sistema municipal, estando a cargo de Israel Hernández Gómez, Israel Hernández Gómez no, no ha llegado, porque, porque hizo caso mismo a la, a la invitación, así que la decisión que tomemos aquí, por lo que se va a tener que ir, si su, si su derecho a audiencia. Entonces, invitamos al detalle municipal, y en este caso tiene que, tiene la información más precisa, la licenciada Karina. Al detalle municipal, más bien para verlo en términos y sí muy generales, de cuál es el procedimiento que se hace, este, cuando se manda, como es el caso, un vehículo a, a un taller particular, es decir, qué coordinación... Un taller particular tiene que ser... Ah, sí, pero de todo, Tomás, la coordinación que tiene que haber entre, entre taller, patrimonio, y la aseguradora, para no usar carlos. Entonces, primero que nos explique, licenciada... Ah, sí, se gusta que se pasen los solicitos, que nos expliquen. Sí, es paz. Es paz. Sí. 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 Bueno, gracias. Primero, por atender la invitación, es en relación al incidente, para que nos platique acerca del incidente que se tuvo con el vehículo 571, que en el tiempo estaba a su cargo, que usted era el chofer al momento de ese incidente, pues que nos platique cómo estuvo la situación. Si nos platique desde el taller municipal, carina de patrimonio, que fue mandando y inició el trámite, el síndico que es parte de la comisión y Gustavo es parte de los jueces. Entonces, si nos platica acerca de cómo estuvo... Sí, lo que pasa es que en ese entonces estábamos en la unidad, ¿cómo se llama? Acabamos, dejaron un poco de llave, nos hablaron los radios que jugaban en la pueblo, en la colonia de aquí, que había todavía unos personas de ahí, la línea que tienen ahí, entonces de ahí salimos con los códigos y tenemos la oportunidad. Y cuando el vehículo venía, pues, por la calle Avenida, con Pablo Segundo, ¿no? Sí. Pasó la ambulancia, pasó la ambulancia, atrás de la ambulancia vine yo, a lo mejor un muchacho no me envió cuando, 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 cuando Pax, cuando, ya vengo, ya, díganlo con el Pax, Pax, pero nunca se fija que venía la, la Pax, o sea, se venía o no, se venía. Entonces ya van sus códigos y ya van las correctas de sufridas, o sea, todo. De hecho, la compañera iba apuntando, y, entonces, desde ahí que salimos de allá, ya venían son los luces, con el silencio abierto ya. ¿El recorrido fue desde dónde? Desde, a la Paxinada, desde donde hay. ¿Desde el Tafón? Sí. Ahí que pasó a un compañero, y de ahí que vendimos los cuerdos. ¿Qué hora era? Dos o menos seis. Dos o menos seis. Dos o menos seis. Dos o menos seis. Sí. Entonces, desde ahí se ha hecho alta, y el incidente es en, Juan Pablo II. Juan Pablo II y Boulevard. Boulevard. Para el ingreso al núcleo. Ander. ¿Qué pasa? ¿Ese va proestable para ustedes? No, 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 no. No me equivocaba en vez de tanto. Lo único que sí, que la persona, cuando pasó la ambulancia, el... Yo sé la ambulancia iba a ver. La ambulancia iba a ir. Cuando ellos sí pasan. Cuando ellos sí pasan. Entonces, cuando, cuando, cuando vengo yo, el muchacho se, se atraviesa, cuando se atraviesa. Fue cuando, fue cuando, ¿eh? No. ¿Chocan contra un, una camioneta también? De hecho, cuando la camioneta estaba ahí, estaba estacionada, ¿sabes? ¿Para no? Porque ella se iba a dar un vete. Ok. ¿Estaba sobre el bar también? Sí. Sí estaba. Porque era un acortamiento. ¿Ustedes iban de, de Oriente? ¿De Oriente a Oriente? No. Íbamos de, ¿haz de cuenta que veníamos? Sí, estaba de barra. Meñanos de acá, hacia la provincia. Hacia la provincia. La camioneta estaba parada. Sí, estaba parada. No sé si, no sé si era una, una vez, para la marcha final. Y ya, ¿quién era el incociente? ¿No hubo lesionado? ¿No es decir? Sí. No sé si era ya, pero, a mí el pedal del freno, como ya lo alcancé, se me atoró aquí así, porque hace por el que bajé el pie hasta abajo, y cuando bajé, quedó el pedal a la incociencia por pedal. ¿Pero fue nada más el volumen? No fue el volumen. ¿No fue el volumen? ¿No fue el volumen? ¿No fue el volumen? ¿No fue el volumen? ¿Y Sandra? ¿Y Sandra? ¿Y la compañera? ¿No fue el volumen? ¿No fue el volumen? ¿Y cuando salió la bolsa de aire, ella sí estuvo hospitalizada por unos cinco días, porque tenía problemas de, a lo tanto que tenía la partida, pero sí la perdió la adición como 15 días, pero ya no lo resultó, ¿viste? ¿Y este? ¿Por el 100%? Yo creo que de hecho ya saben cómo. ¿De hecho también es tu hígado? ¿Y el pensado ahí? ¿Sí? ¿Para los dos días? ¿Porque el volumen fue fuerte? ¿Por lo que se ve el arco? ¿O por el...? ¿Cómo fue el proceso? ¿De las otras personas no hubo funcionado? Las personas que no yo no me interesa, si tuvieron elecciones... ¿El seguro se hizo cargo al 100%? Sí. ¿Era el mismo seguro? En el mismo. ¿De la verdad que incluso se hicieron cargo? Sí. ¿Y ahí no se venía a lo que era el otro día? ¿El otro día no se venía a lo que era el otro día? ¿Ese es el futuro del doctor? ¿Va bien? ¿Va bien? Yo, pero sí, tengo... ¿Sabes? ¿El profesor estaba... ¿De hecho, se preguntaba a una vez que el externo, que como el nombre, el número de la clínica, cuando le dije, la de cuenta, al momento que el primer accidente, sí me pusieron un bollarito, pero ya cuando llegué allá, yo le dije, vamos a ir porque no había todo esto, después, y traes el proceso del cinturón. Sí. ¿Qué te da? Yo creo que el... ¿Qué te da? 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 Entonces no... No... No chupé. Pero ya después, ya hubo un... Desucado. Es decir, al momento lo mejor... ¿Qué te da? ¿Qué te da? Entonces, sí estaban parados los vehículos... ¿Sí estaban sobre arroyo del bulevar? No estaban parados. Porque cuando un vehículo toma a papá un segundo, se hace a un lado, a otra lado. De hecho, si ellos, bueno, se estaban comentando que si no hubiese estado esta camioneta, ¿para qué vamos para los autores? ¿Por el carro? ¿Por el carro? ¿Por el carro? Por el carro. ¿Y del otro vehículo? ¿Qué pasó? De... Ya. De la patrulla y de donde fue el impacto. ¿Era de la misma aseguradora? Sí. Y el ajustador determina que cada quien pague sus gastos. ¿Y del tercer vehículo? El tercer vehículo, creo que se le pago por parte de los ojos. ¿Qué es el otro vehículo? El año tercero, decimos, bueno, no tiene dosis. Sin embargo, pues hubiese estado con el mismo dosis. Ya no nos proporciona el impacto, o no nos proporciona el impacto, o no nos proporciona el impacto. No. 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 Aquí, bueno, gracias. Este... No, no, no. Aquí, la duda es, con el taller, ¿qué coordinación hay para determinar a qué taller se manda? Dice que lo va a hacer seguro, ¿no? De sus talleres. El seguro, el seguro, ¿no? O sea, ¿a dónde? Para empezar, esos vehículos lo fueron detenidos. ¿Ya pasó? Sí. Ya cuando nos lo liberó el... El EMP, este... Fue de que vaya, ¿qué taller que lo reunió? Ford o Pau Campo. Y en Pau Campo tuvimos muy mala experiencia, porque de hecho está... Uno de los vehículos nos mandaron a bajar a la calle, ni siquiera empezamos a la sala. Porque ellos no nos van a parar, el segundo que no sacó lo que mandaron a bajar. Entonces, por experiencias de vida, así que por los talleres que manejaban el seguro en ese tiempo, se decidió que... Fau Campo. ¿No enterar de lo municipal para...? No, porque el seguimiento se le da directamente por parte del patrimonio municipal, y sin que eso... Y el seguro, nada más. Sí, ese, cuando es un accidente, el seguro cumple o va a morir. Por su mandado. ¿No se mandó que la detalle? No. No lo enteran ni siquiera por escrito para que... No. No. No necesitan la detalle. Bueno, por lo general, yo lo reuníes a los talleres de investigación de vehículos, por parte del seguro, a ver cómo el seguimiento, cuánto tiempo que se han entregado de los vehículos, y también en esa fecha, este... está funcionando para ver el seguro. ¿En reducción usted estuvo incapacitado por unos días? ¿No ya regresó a ser renovadoras? ¿Y sin problema no hubo arrestos o...? No. 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 El gasto total... ¿Es de...? Dos mil. Dos mil. Dos mil. Dos mil. Dos mil. Sí, sí. ¿Ya está en situación? Ya. Dos mil. Dos mil. ¿El cual월 o el 11 de diciembre? Sí. Estuvo... en el nivel de fe, que están en la vacación, como el de fe, así, ¿no? a los que no vieron, y a los que no vieron, a los que no vieron, a los que no vieron, a los que no vieron. No sé si tengan alguna pregunta para la vida que hay. De hecho, es que usted también hacía otra, me mandaba a hacer los estudios, por lo mismo hacer el estreno, si se pueda, desde el mismo accidente, porque tengo usted que, hace días, en medio de esta parte, de la cara, y este brazo, y a tanto marido, y me mandaba a hacer los estudios, y los jefes de otra vez regresan, y otra vez me mandaba a hacer los estudios del mismo brazo, y la cara, ahorita, me dijo que a la unidad, los que no vieron, ahí, para llegar a esas soluciones, a los que no vieron. Pero, ¿ha estado en activos? Sí, han estado trabajando. Si pueden, nada más siempre... Sí, hay dolor. Pero hay que checar eso, ¿qué tal de aquí le? Sí, hay que ver eso. Sí. 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 Gracias. Igual nosotros vamos a analizar, si hay una responsabilidad, por lo que, parece, ¿no? Este, y lo notificamos, si hay un dolor, si hay un dolor, si hay un dolor, si hay un dolor, si hay un dolor. Gracias. 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 pues también en el taller. Este, gracias. Gracias. ¿Qué les pasa? Gracias. 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 Este, ¿cómo ven esto? Pero bueno, sí, claro. Sí, 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 sí. Yo soy muy bien portada. ¿Por qué se dijo? ¿Por qué se debe hablar? Yo. Sí. Están acá... Dijen que están haciendo una comunicación amorosa, ¿cómo sucedió? Sí, 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 sí. Yo estoy muy bien portada. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, la patrulla ya está en circulación. Sí. El seguro se hizo cargo a muy a su criterio. Sí. Y al municipio le tocó pagar, y así se hizo el pago, de $12,000 pesos por el centro de edición. Sí, 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 sí. Este... Pues por lo que se ve, literalmente no tendría responsabilidad o... ¿Cómo ven? Yo fue como algo, ¿no? Y... Y por cómo sucedieron los hechos. Y después es que... Y después... Y hoy vemos todo por eso. De su... De su... De su... De su honestidad. Este... En la calle que seguimos... Con chocles, con chocles, con chocles, con chocles... Y, pues, dirías, no, el merma, pero, ¿de dónde la gente tiene que estar? ¿Qué es lo que me gusta todavía? ¿Qué es lo que tú las traías, secuelas? Bueno, yo fui al hospital a arreglar los elementos, y el de aquí en el hospital, en dos ocasiones, si una de las que me dejaba, me decían, es que puedo capturar los de un pie, y todavía sí. ¿Pero con la arreglarina, dónde la sube? No, pero aquí dos veces, pues, porque la es como hospitalizada, era verdad, que es como hospitalizado, no les traía ningún problema. ¿Y el golpe más fuerte, o cuando se volvió, al momento, fue su pie, por lo del pedal? ¿Pero las secuelas del golpe de la... ¿Pues a ver con el chaleco y el... ¿A él no sabe la cosa de ahí, del conector, no dónde está el... ¿Con el volante? No, con el volante. Pues igual ahí, había que darle seguimiento a los análisis que le están haciendo para... Porque sí es riesgoso. Sí, sí. Y a lo mejor puede ser una secuela que no... Él no se haya dado cuenta, y si le sigue molestando a estas alturas, pueden... ¿Y siempre? Sí, siempre. Entonces, sí, yo creo que con ese chavo así es necesario darme seguimiento. ... Y, oí, hay casos que antes de salir a la mañana, pues, también a... No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Como a los cinco años, no, 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 eso no, no... No, 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 no. Opa, no, 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 no. Entonces, después de ser... ... ... una red de plan, y jamás eso y eso es la que se y no puedo dar pero si puede ahí, usted le da 6 si, gracias gracias por ejemplo, también a Sandra también ella me ha hablado que le va a dar ya va a quedar con un hombre en sus especies, porque el mojo le da un pico y también me estoy dando mis seguimientos y en cuanto a la responsabilidad aparte del elemento, si está de acuerdo en exhibirlo bueno, sería mi punto de vista y por los tiempos también en estas alturas como se involucró el que terminó fue el seguro nosotros nos dejan con las manos se exime la responsabilidad gracias va a ser que el título del seguro no se hace eso no, porque él ha quedado muy a conveniciar puede ser que a lo mejor otro haya sido conocido de él o le quiso hacer el paro o más ayuntamientos tienen dinero que paguen ellos o dinero a los otros también o simplemente por tocar y no dar el seguimiento en el ministerio público porque los que debían de terminar ahí o sea y que el otro parte está pobre o sea se van pidiendo muy bien que el ayuntamiento que no se paga y que estaba que no se paga bueno pues igual no hay responsabilidad lo otro es asunto relacionado a fracasio bueno vamos con el sexto el cuarto no pasó no había llegado no sé si el sexto que es fracasio ocurrido el libro oficial 572 a cargo de sortes de la directora de seguridad pública ¿ese es un consejo de la presa? de ese asunto yo no yo no conocié la que me llevó a la presa sí sí no sí está ahí esos golpecitos la camioneta pero ahora sí que el elemento que que le dio esos golpes es ahí pues ahí y ahí se le dio las veces se le dio todo esto ¿no? o sea o sea ¿de quién tiene? ¿pero cómo funciona el muchachado? ¿se ha aprovechado esa chichada y se ha? a cargo de los contas bueno este ¿el gasto de cuánto fue? no se ha separado no se yo estoy que no se ha separado de hecho fue lo que me hizo la la solicitud pero el su cáncer es menor no no son más fuertes pero los 272 que están en la violeta que se los hizo un 2-6 este y no se han empoderado 6 se retó como 5 o en fin el asunto es que él ya no está lavando una policía no entonces aquí sería la indicación para que se repare y le 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 cuando son electos de seguridad pública y se van a trabajar a algún otro municipio o algún otro lado con funciones de seguridad de hacer escotas o lo que sea para ellos es muy importante tener la baja sin ningún pendiente hay responsabilidades tanto de seguridad pública de llevarles la baja y si tiene algún pendiente antes tendría que subsanarla y de oficiaría mayor también revisar que no tenga ningún pendiente y más particularmente en el área de seguridad pública porque eso para que le dé trabajo en otro lado tiene que tener la baja sin problemas en el municipio en el que estaba trabajando supongo que fue el caso pero mitieron este tipo de detalles tuvo algunos otros incidentes y no se le ve es por responsabilidad la carga es para el municipio y queda sin ningún problema pero ahí sería recomendar a ser que de que después después cuando tiene que entender a su tiene que ser inmediata al dar la baja ya tiene que estar atado debajo también en la es cuando sucede algún percance después de 8 15 22 días y se da cuenta así es yo no estoy disculpando pues pero sí tendríamos que buscar un mecanismo que hubiera más coordinación es así aquí el problema está con seguridad pública que hay todos que saben si tienen algún pendiente cuando son choferes o algo tendrían que recibir los vehículos sin ningún problema y si tiene algún problema su sanarlo y voy a darle la baja y notificar a que sería mayor para que estos en caso de que tenga algún problema también le retene algo o entonces entonces lo dejamos así como sin responsabilidad por la imposibilidad de que el elemento se pueda trabajar responda a otro lado más importante ya ya no si no si entonces digo que la baja se la tuvieron que dar sin ninguna observación el siguiente asunto es relacionado con una moto de catastro algo de José el que es para que no si está y si no 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 esto no esto no no esto no esto no si él tenía el actuar para la otra persona y se me notó eso de hecho cuando yo llegué al siniestro ya estaba en el diciembre y en el como lo 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 y me no saben que es nosotros mi cliente son los responsables o sea él tiene que no isolar y este y según lo está la reparación la moto ya está reparada tardó bastante tiempo de repararse porque no juntaba la parte debería ser circulación de menos que posible ahí que no que se perdí otros minutos Gracias. 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 Aperenzo Y... Se le atravesó el cerro? Si ¿Qué tan grave fue el golpe? Pues fue cuando llegamos a mi izquierdo Es que no me han hecho fotos del vehículo Nada más para que nos explique que tan se ha publicado todo el vehículo Si hubo o no lesiones No hubo nada lesiones ¿En el cerro? No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Entonces fue el susto Y por ahí alguien raspó el camión O el camión izquierdo El camión se levantó Lo que es el foco del lado izquierdo Se levantó como Entonces si fue fuerte el golpe Fue todo para el camión Si Usted iba conociendo No hubo ningún Fue un par de camión Y nomás se asustó Pues yo ya el asunto Cuando yo me entiendo Cuando ya me entiendo Si traigo dolorcito en mi espalda Pero No, el amargo No, el amargo Fue a servicios médicos O un lugar No, no fui porque Eso ya me pasaron unas Resoras No, no me entiendo ya Ya sentí yo mi dolorcito pero no, no hubo nada de que, pues, que salga. Ya, pasando el tiempo, ya no hubo ninguna secuela, por favor, ahorita no trae ningún problema de esto. Sí, eso lo entendimos de la... Bueno, le decimos que sí, pero no... ¿Y no ha ido a servicios médicos? No. Pues vaya. No voy a dejar que se le complique, digo, porque si fue desde el 31 de diciembre, si fue el 31 de diciembre, hasta la fecha y todavía trae ese dolorcito, y si es consecuencia de eso, no está demasiado... Un análisis para que determine si... Digo, puede traer algún problema acá, ver, que es... Haga confianza. Luego, bueno, se da el shopping, ¿Usted habla al sujeto o a su coordinador? Yo habla al coordinador. ¿Va en seguro o en seguro? ¿Va en seguro? ¿Cuál es seguro? Hablo en seguro, porque yo la veo en seguro. Y ya este... Le hablaba al ajustador, llevaba ajustador, y este... El camión donde venían los... Los reservitos para ir al seguro, y pues el daño lo cubrió... Sobre los reservos. ¿Lo cubrió al 100%? Sí. Sí, cubrió con el seguro de nuestros reservos. Gracias. Gracias. Muy bien. Pues... Gracias. Igual de todas formas, cada presidente vaya a hacer mis servicios médicos, y nosotros le noticitamos la determinación de... de la comisión. Seguimos ahí. ¿Qué dice Rey Jerry? ¿Jubilado? ¿Podemos seguir llamando? ¿Se ha sido jubilado ya? Sí. Ah, pues mire, para que no le queden pendientes. Está bien, está bien. André. Gracias. Adelante. Está bien. Ahí intentamos cualquier cosa y... A ver. Adelante. 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 Este... del... 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 ... 4,470 en el metro, 4,570 instalando en el centro de la mano me quedo entre las de 600 y ahí nos sigan los 1,530 ve con nuestra opción a ver que te dicen y si no te resuelven a ver si te lo buscas por el resto de los 7 ok bien pasamos al siguiente punto no perdí ah perdón, si es cierto como ya estuvo en aquel momento yo creo que es irresponsabilidad para para el jubilado ¿están de acuerdo con su mano? gracias este pasamos al siguiente asunto que es bueno el origen no vino pero igual es mas o menos el mismo caso que el anterior porque el fin porque no se que es que es que es no se que es que es es que es que es que es que es que es en este caso es un asunto del nuevo es un cristalazo de los clásicos que hay en parques y jardines este hablé yo con, bueno me buscó este Migue de sindicatura que es el que le da seguimiento a estos asuntos como que tenía un precio para que se descubriera el gasto igual le dimos dos verdes para que se hiciera el pago porque de 19 mil pesos no había duda pero en el municipio tenía que responder igual es como a los otros, ¿cómo o no? ahí yo tengo una duda, digo, duda en el aspecto con la administración interna no sé dónde está la situación no, tiene que salir un cheque de la no red sí digo porque ellos lo están pagando sí porque la partida presupuestal que es para cerrar este tipo de gastos está a sindicatura ¿tendría que estar? no, tiene que estar a sindicatura porque involucra cuestiones legales o sea, si fuera patrimonio sería como triangular de la información sindicatura tendría que dar el seguimiento legal y patrimonio tendría que hacer el pago entonces se optó por mandar esa partida a sindicatura para que cuando legalmente haya obligación por parte del municipio ya se haga la seguridad el problema es y es de todo lo que es igual que se hace el procedimiento al instante y es una tapadera con tacho de solería para la aprobación de ganas y la verdad la primera gente con esta yo yo me consulto en el carácter si a ti te va uno en el 10 minutos creo que ese día ¿quieres que me lo ve? sí, claro y vamos a subir en una carreta 27, 900 y en tesorería como que no tiene la misma visión la misma tramitología y estar haciendo a la gente que esté dando ventas ¿fue el daño material? ¿y luego el seguro también? no ¿no tienes seguro de la cameta? no, es que en estos casos ah, ¿seguro de la cameta no se? yo creo que no hay cubre no, ni siquiera ni siquiera se movió fuerte la cameta no sé, no puedo ir si te prometas ¿cómo dice? no, si te pierdas no, si te pierdas si es lo que como sabe el asunto llega a la sindicatura así, cobrándoles la sindicatura habla a mí para ver cómo lo resuelven yo digo, a ver por las circunstancias que están nada más platiquen con el director de servicios públicos si él considera que no hay ¿cómo hacernos? o sea, ¿cómo defendernos responsabilidades? pues se haga el pago poniéndote en el guarda ciudadano que a él le urge que su vehículo esté funcionando y que no sabe parar aquella comisión que ya sabemos cuál va a ser la determinación de la comisión porque ahí pues es en una poda es de lo más común se quebra el vidrio y pues hay que pagar y por eso bueno, en relación a esto se hizo el pago y este junto con el con el otro que viene mandamos bueno, les mandamos invitación a César para que nos expliquen en relación a este asunto de los cristales ya habíamos determinado que se fijara un protocolo de cómo trabajar los que se dedican a las podas de camellones o jardines o lugares donde hay cerca vehículos o casas o incluso gente no sabemos qué resultados haya tenido o si están implementando sus protocolos por eso invitamos a los parques y jardines y también tiene que ver con el otro punto con el 10 que es un asunto también de un parque que por ahí tuvo un resultado de la foto ¿por qué? ¿por qué va a hacer? 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 el primero es un cristalazo otra vez de sus cuadrillas que jodan parques y carreras que ya está pagado nada más en relación a esto pues que nos platique ¿qué seguimiento se le ha dado a los protocolos que en su momento recomendamos que se implementaran? ¿o si en plan no hay forma de evitar ese tipo de situaciones? o sea los protocolos creo que se que las que le mandamos le mandamos una visita ¿no? y lo que le practicamos de todo se han hecho pero aún no es sino es imposible el hecho pasó en una ocasión esa es una pasada la aparición porque fue algo tan sencillo que se arregló la señora y el tractor ya le pagaron y se acabó pero se pasó en el aire a un conconos una señora se nos pasó no le importó a un conconos ella le pasó y quizás sacó al tractor y el tractor la golpeó pues a un un golpecito se resolvió rápido para lo que me refiero es la situación de que no respetan o sea la gente no respeta y aunque lo respete aunque lo respetaran es que de todas maneras las piedras faltan y es bien difícil de poder controlar eso de hecho la palabra es que es imposible porque aunque limpien lo que sea todos los días siempre pasa todas las piedras o hay que ser entonces siempre va a haber ese tipo de tallitos y salen con la vereda si los ponen no hay ninguna barra que te defienda va a pasar un vehículo o algo por ejemplo estás en carretera por ejemplo se han tocado también acá en la carretera que va para San Juan de Lutardo la opción se llama acá en Gulevar la continuación de Gulevar saliendo para San Juan de Concueto todo eso es que nos toca toda esa nación también y pues no no puedes ni lo que parece ya es carretera es estatal o no sé si sea que le damos estatal pero no puedes no es municipal pero no puedes parar exactamente entonces también aquí nos pasó un detallito también el muchacho se portó muy bien se le quebró el virus de uno de los virus laterales y él pero ya se agudo rápido la bolsa y se arregló y no pasó nada eso se arregló y se arregló y se arregló rápido y se arregló porque pero pero si sucede el problema es que si sucede que al que pongamos lo que pongamos está muy complicado y va a ser que pasa no hay manera de controlar esa situación yo sí difiero un poquito porque me ha tocado a rodar todo mucho y nunca me tomo a tirar la violeta ni de mi esposa ni de mi sueldo ni de mi hijo pues acá no se arregló lo que pasa es que yo solo sigue desde las primeras bajo la dirección si tú pasas si tú pasas caminando caminando lo vas a jodar lo vas a arregló no sé quién es o no es que es que es imposible el pasco no está tan alto pero para qué esto es muy complicado o sea cuando tú la llevas alcanzas a ver cuando vas mintiendo alcanzas a ver las piedras me paro y yo la tierra y me sigo pero no entonces aquí yo creo que la se había dado una opción de ponerle las mallas de conocido las mallas al momento de llegar las piedras y poner la malla y darle una malla allá sonra recuerden que después posteriormente regresamos en el día que entregamos los puntos a plantar regresamos y tocamos ese sistema fue una situación que comentamos que no ha sido por el por la situación siguiente las paredes son de cuatro personas pones a dos a sostenerlas los señores es capinero agarra un pico las piernas y las piernas del otro lado y la malla tierra pasa una persona junto a cuatro que no es que usted no mételo ya la hace el palo no lo cambias lo que viste le echaba no incluso nada más es necesario unir de un lado bueno o al menos esté ahí el de vineta a lo mejor sería lo que le recomienda es a ver una malla sombra de un metro y medio con fierros o varillas al lado o depende de la distancia que abarque son 10-15 metros o lo mejor o no son 12 varillas y la pones termina de hacer la poda y la quitas y te va de otro lado o incluso la recorres no es muy costoso y yo creo que si evitaría mucho y a ver que no es a veces utilizar lógicamente pesa los paros y el lo vamos a dar para el grito de otro rato otra vez pero no sé ahí si no no sé qué tan bien le sea por ejemplo los que son carreteras las entidades principales el buquebar es muy transitante la ciudad la piedra lo más dejamos que le dé a carne o no lo quiero 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 y es casi seguro si cambiáramos horario por ejemplo no sé si se pudiera hacer eso todas en la aburrida o en la noche no tienen luz o no lo puedes hacer la luz hay muy poca luz y luego no van a querer trabajar ese es mi problema ni mayor no sé o sea van a trabajar en horario nocturno y por saber quién va a querer hacerlo es complicado o van a decir que se les pague más por la hora las cosas formadas o mixtas o una jornada en turno y el mismo a día yo digo porque no pasa la primera cantidad de vehículos a las 6 de la mañana por ejemplo pero se regalan de ciclo de 3 de la mañana el reno siempre las cosas es muy diferente por ejemplo las cosas incluso están en qué las infracción han visto hacer cosas hasta de banqueta yo me refería a hacer como una priorización un par en habilidades principales carretera y agrolica esos camiones podamos hacer una hora de tráfico leve o menor implementando eso que dice Chava yo creo que se acabaron los problemas si eso no se me había ocurrido cuando tomamos si ya lo había comentado Chava si pero lo tomamos de una manera lo tomamos de esta manera que se pusieran dos personas y pusieran como una entonces le dije no pues no igual ¿cuántos despaces para sostener que te tengas ahora la otra es la máquina el famoso es así y luego avienta de este lado avienta de este lado se supone que cuando está parando hacia acá la fuerza va a parquear añádenle ahí para que la viendes hacia adentro ¿por qué no? que no haya plástico le pones el plástico que lo avienta hacia acá y te va a aventar de este lado no sé de hecho ya lo tratamos de de si de verdad el objetivo Carranza tenía bueno ya estamos un chacarro pero tenía una de estas yo le compré en una y ya cuando me dices hace que me daba a vos le daba porque tenía la adecuación un chacarro a dejar asustada la la que sacate hacia acá hacia atrás o sea tú vas caminando y te lo miras a ver no lo miras allá porque de hecho hablamos directamente a quien nos rodee todo nuestro material y nos dicen que no ellos no tenían ningún grasa o no sé tú tendríamos que buscar la forma de adaptarle a algo a los nuestros remedios son plásticos no no rígido deja llevarme eso de tarea eso de plástico y lo de lo de la maña eso lo de la maña yo no había entendido cómo utilizarlo a las personas y no pues utilizo dos y lejos no habíamos hablado de tú también este había dicho que no porque con la misma aire y lo que generan los carros este que se les iba a caer pero bueno más fácil hablar de otro municipio como le haces para la podra para tus carros díganle si déjame ver otras opciones exacto voy a ver que otras aquí hay un tema muy importante a veces aunque mira de verdad la boca es esta aunque le digas a los muchachos la boca a veces ellos así como que les han que por aquí hasta que no les cobres hasta que les cobremos hasta que no les cobren va a saber que ahí César tiene que ver con con un mal manejo de la disciplina con los empleados sabemos todos que tienen sus derechos se los tiene que reventar todos pero también sabemos que tienen una obligación y una responsabilidad y tienen que cumplirla si se le da una instrucción a cualquier empleado y la desacata pues entonces tiene que haber consecuencias si no hay consecuencias va a seguir pasando eso sí es cierto tiene que haber mano firme digo porque no estamos tratando con recursos de nosotros estamos tratando con recursos de los ciudadanos y si no hacemos bien la chapa y no hay consecuencias que es un problema grave pues va a seguir pasando y de repente los empleados son los que mandan a los jefes o sea tiene que hacerse valer la autoridad mira de hecho de hecho si se los he hecho después de las prácticas que tenemos aquí se los hice saber con una junta específicamente para eso y si se los hice saber se los aclaré pero aún así como que les vale llegó el ordenador y le dije sabes que tú te vas a encargar de estar independiente de eso porque ya se los he dicho como que le sigue valiendo un catacate y ahorita pues ya a pesar de todo cuándo sucede más antiguo que se ha resuelto porque han sido situaciones muy leves que ni siquiera pasaban como que uno se arreglaba con el seguro con el 9 cuando se cobra 19 mil pesos si esa es así no podíamos evitarla de que no pasaran imagínate esa cantidad de dinero del libro de la de la de una era no chiqueno si yo no difícil si la otra será si no no es porque ya se solucionan el igual es que estrés cada vez que no cambiamos 10 9 y si si algo que está tirando dinero déjame ajustar eso y ver los aportantes de cómo se voten mejor de opciones como como los funcionan si yo nada ya para ese punto para hacerse todos los días hacen por otro sí todos los días cuántos vehículos al mes son tallados 1 2 en general promedio ahorita tengamos que hacer unos próximos al mes no son pero normalmente estamos hablando de así como un estado algo más básico como uno por mes uno cada vez y medio más o menos no de igual en todos los sitios pasa eso no no se puede hacer problemas o en el trabajo en el transporte también igual si si es Es como que no puedan los controlantes Aunque tengas un protocolo Exactamente Con más detenidos que se pueda Pasa Aquí el asunto es hasta donde ya disparas Tu capacidad Si se pueden diluir las inserciones tomando medidas No, desde luego Primero, inicio con el tema de que es muy complicado que elimines esas errores A partir de ese sentido Y lo segundo, hasta donde ya es como Tanta Tanta Daños Y daños Hay que necesitar en esa parte Para que tu también tengas Hasta donde pues puede ser Normal, entendido En un estándar Hay que utilizar toda la pasta, hay que sacar estadísticas También, porque para ahí vamos a determinar Si es responsabilidad más Si no somos los trabajadores O es por otro tipo de serie Es fácil No usan el mejor dinero Yo creo que No, osea yo sabes lo que va a entender Cuando alguien se le da la autoridad Es para ejercer esa autoridad Si es un coordinador Si es un jefe, si es un director Tiene que hacer su chamba Si no se Dejece la autoridad Después hay un desgobierno Y después a todos les vale A mi me ha tocado El personal cuadrillas que andan podando Sin ninguna medida de seguridad Si me ha tocado Incluso Poniendo ese riesgo Cerca de avenidas Andan podando De repente juntando basura Y ni siquiera hay un cono Si no pasa alguien en estado de reguidad O alguien distraído Y se lo lleva Y no hay ni siquiera Si no hay ni siquiera Osea no pusiste pantalmas O conos O algún letero que diga Que no tragan Yo creo que si se tiene que ser mas estricto En cuanto a las medidas Que se toman los Las cuadrillas Osea También me ha tocado ver que No limpian Hasta el camellón Y de repente basura No hay botellas Se ve que no ha ligado Aquí están Y están haciendo su chamba Yo creo que en relación a esto Si se tiene que ser un poquito mas Más estricto No No vas a evitar que pase incidencia Pero si muero incidencia Incluso Te proteges tu mismo Como coordinador Y se protegen los empleados Al momento de que pase algo Hay forma de justificar Que no podían evitarlo Y esto La mayoría de los casos Ha sido Cosas que Pudieron haber sido O no evitadas Pero si no tomas Las medidas mínimas Para evitarlo Osea Ni siquiera Te dejas como En estado de De intervención Ahí No se En relación a este asunto Algún No Simplemente Que Previsa todo A salidas que Se acuerda de encontrar Lo que se hacía más estricto A las A salidas que Previsa cuando se la quería En otros principios Conferencia Ver la proximidad De que Que se puede hacer Para inhibir Porque ahorita Han parado No son materiales No son materiales Pero materiales Imagínate Una piedra Que rompe un cristal Que les va a pasar A la cara de un niño O una persona Eso es Y el otro asunto es Con respecto a un oficio Que llegó Por parte de Bueno Por parte de Bueno Si Ya pasaríamos al 10 En relación a un escrito Que nos hace llegar El área de Fanociónica Sí No César César En relación A El estado Que se encuentran Algunos árboles El parque El parque El parque de la tienda Creo Lo que entiendo del escrito Es El área que está Mixa A lo que se implementó Como parque canino Exactamente Entonces Nos llevo el escrito Que nos platiques Y que veamos Que es lo que se tiene que hacer En estos casos Porque si es Mira La situación es la siguiente Esos árboles Se compraban Para conducir a elaborar En el parque canino La idea fue Esa área Es el parque Es uno de los parques Más recurridos En todo hotel Ajá Entonces Yo dije Está bien ácido Bien seco Y la gente va a comer A jugar A divertirse Y a un área de recreación Y no tiene árboles Entonces Con la situación del parque canino Dije Vamos a hacer una mejoría general Para todo Para todo el área Para todo el parque concreto Hacían falta árboles Que considero Que es bien importante En esa área Entonces Se compraban 20 árboles Con una requisición Más o menos Con un costo De casi 20 mil pesos A árboles de casi De 4 a 5 metros de altura Ya en buenas condiciones Ya desarrollados Y todo Se levantaban Iban bien Y hubo los cambios De coordinación Y todo ese rol Y al entrar Nuevo coordinador Que es este muchacho De Diego Yo personalmente Se lo hice ver Muy creado De Diego Sabes que Yo entiendo que Tenemos muchísimas invitaciones Con las pipas Que ahorita La verdad Nuestras pipas Sino el 70 y tantos Y que Que se la pasen Casi más en el taller Francamente Que lo que realmente Nos están funcionando O sea La verdad Tenemos muy pocos Tiempo con ellas Para trabajar Y ahorita están en el taller Entonces Se nos complica mucho Para alcanzar a todos Nuestros sistemas de riego A toda la ciudad Y a todas las aires verdes Entonces Me dije Yo ahorita Y no estábamos En tiempo de invierno Dije Yo entiendo que ahorita Es un riego Podemos mantener las aires verdes Al 5% Por el frito o el sopeo Tú riegan Los parques Que tengan puro pasto De ahí a menos El pasto se recupera Pero tú riegan Estos sabores Son bien importantes Este Se gastó en ellos Hay que lograr Su objetivo Que llegue Se los sentaría De una manera muy especial En particular Y posteriormente No me los regó De hecho Oficialía Mayor Me mandó a los inspectores Me mandó a los inspectores Yo estuve con ellos Ahí físicamente presente Y vi cuando Escavados Hicieron excavaciones Hasta de 50 centímetros De profundidad Y no se compró nada A mí eso El automático Me reveló Que no estaba entregando Entonces Yo ya lo consideré Como una falta De obligación Es una falta De... La responsabilidad Exactamente Entonces Aparte de que A Chava Me tocó también Ver En ocasiones Le tocó ver Cómo se regaba Posteriormente Yo un día Llegué la carrera Y por la tarde Y mi cuerpo personal Y el director Me regaba Y yo no me quedó Ninguna duda De... Entonces Mandé llamar a ese muchacho Le hice ese muchacho Cuando me arrancó su firma Y... Igual Se protegió argumentando Miles de argumentos Y no... No aceptó Entonces Yo me había obligado A levantarme Esta... A ver... Entonces... Estás dejando Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Así es O sea... Más... Y la otra cosa Es por el hecho Por el hecho El hecho Más que nada Aquí es Aquí es Tiene otra condición ¿Por qué? Porque los árboles se perdieron Y porque obviamente Se... Se gastó dinero en ellos Y después Yo dije Eso también Que comprobamos Los árboles ya no están Se puede interpretar Que ya los... Te dice más o menos Los de mío O menos Entonces Esa es una manera De primer De justificar ¿Qué más ha hecho es eso? Yo estoy bien con la noche Mi papá Mi papá tiene la noche Entonces este... Dije no Primero tengo Tengo que este... Aclarar perfectamente Es... La situación Porque En primer lugar No me pareció Que ser de esa voz No ir Yo si considero Que sí Fue parte de la responsabilidad Francamente Porque era necesario Mantenerse perdido Estar obligando A todo Después cuando yo Había con el médico No es que a mí Me pidieron De arriba Si Se me pidieron Que fuera A dar otros apoyos La línea de mando Es lo que comentamos Este rato La línea de mando Es así Director Jefe Coordinador Si hay una mala No tiene por qué Estar recibiendo Ordenes De arriba Si Si Menos Si Y Más Cuando se contraviene Unificación Directa El denominador de riego Es el responsable Es el responsable De que esos árboles Serían regados Si los árboles Se secaron Es su responsabilidad A menos que hubiera una justificante Así como que No había pipas O que no había agua O que es muy difícil Que pase No puede ser una cosa O que es con otra Tal cosa no sucedió Lo que él me argumentó Fue que Que se le pidió Que hiciera otro tipo De riegos Servicios ya particulares Pues que obviamente Están 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 Cobrando O sea No Pero fue lo que le dije Oye Eso tiene que informarte De igual forma De igual forma Este Tú puedes acomodar los roles O sea Eso no Para mí no es justificación O sea Tú puedes utilizar Desde una pipa Para cumplir esos servicios Que también Claro que se les puede atender Y se les va a atender Pero hay que saber moderar Hay que saber organizar Tienes bastantes rutas Que yo no veo El porqué En un ratito De una hora Que lleguen A regar los árboles Como lo hacen Como cualquier área Entonces A mí sí se me hizo A mí Una falta de responsabilidad Entonces Nada más Resumiendo En relación a ese asunto ¿Tú consideras Que tiene que haber consecuencias Con respecto al El coordinador de Dier Yo en lo personal Siento Que debería de empezar Los árboles Porque considero Que sí Fue así como Me vale Y ahí se ven O sea Como que sí Bueno En lo personal Sí se me hizo Desfrido Y era porque La La observación Que se hizo General Estaba en crear un Evidente Que No fueron ni días Lo que se dejó de regar No Fueron semanas Entonces A mí dices Oye, ¿es por dos semanas? Eso fue así como Me vale Y ya lo dije Y si eso pasó en estos A lo mejor estos son muy identificables ¿No? El asunto Porque es una zona Que fue muy concurrida Como dice Y es evidente Que estoy muy cuidado Bueno Y más Y más Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque es que Este muchacho La verdad La mayoría de las veces Me tiene un pretexto Fabuloso para todo No me da solución Y me dice O sea, yo necesito Que me des respuesta A nuestro trabajo Nuestro trabajo Se está solucionando Así Y no necesito Estar escuchando pretextos Entonces Le digo Me dejas morir esto O sea, todo el trabajo La broma que tengo yo Es que Todo el trabajo Que se hace Desde los liberos Desde el mantenimiento El dinero El aceto Para que el último detalle Que es el último del año Deje caer Y echar a pie De todo el trabajo De todos Entonces ¿Para qué me dedico? Ya ponen algo Si me lo van a dejar morir Por lo que dije Es mejor Pongo un sánchez O quito algo Que si pongo de ciertos ¿No? Pues me estás dejando un marito Yo creo que aquí En Yo creo que Al que hay que darle seguimiento Yo recomendaría Igual esto Es evidente Que hay Una falta de coordinación Y eso es grave pues Porque Te va a generar más problemas A ti como mujer Y si no se pone orden El problema se va a ir agravando y agravando En relación a este asunto en particular Yo creo Para la siguiente sesión Sería citar a las otras personas Si es necesario Le invitamos también a la comisión Para determinar En relación a esto En relación a la parte general Yo siempre recomendaría Chava Chava Y Alfredo Chava Por el segundo Alfredo Porque eres coordinador de corregidores De MC Que platiquen Porque ahí están teniendo en rocas A una dependencia Que es bien importante Es la imagen de El Terpa Digo yo tengo muchos comentarios Con respecto a parques y jardines Este Igual me los valgo Por Por favor Este Pero si creo Digo Y ahora entiendo Con este tipo de comentarios Más o menos Es por donde viene La falla Entonces Que se atiende eso rápido Con esta persona Y Para la siguiente invitamos Te mandamos un escrito a ti Para ver Como le vamos a hacer Particularmente Con este asunto De los árboles Y de los 19 años Para No se si tengan algún otro comentario No Pues Gracias César Gracias Echamos un grito Gracias Gracias A eso Yo en cuanto Yo voy a hacer Convocar una junta especial Específicamente Para Para eso Para Ser más seguro Con eso Y ver que Vamos a modificar Para contar Que ver algunos videos A lo mejor Involucrar No se Para Si Para Que no vean Que 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 entiendan Que hay una forma Que se tiene que repetarse Lo mejor Yo digo Que al cielo O En Cine Muy bien Que Que Me Parece es que si hay yo lo que rompo es que hay una ingobernabilidad porque no se respetan las líneas de banco y a veces si el jefe da una indicación y luego la contradice el director y luego dice que alguien acabó de arriba y hago lo que me da mi gana yo creo que el problema tiene que ver con eso que hay una ingobernabilidad por ahí y supone que a veces te llegan a las 2 de la tarde a la parte, 3 de la hora y a las 4 a los chavos, que van a tener los priedas no se respetan, no se respetan son los barrios, por lo tanto no hay necesidad de empleo bueno entonces, siguiendo las zonas que nos ocupan del día que corren, del mes en comento y el año cuando terminada la sesión, no hay necesidad de empleo